Bienvenidos a una nueva secuencia de Cuéntanos tu Historia. Hoy estamos con Carlos Hernández y Rosa Elena Rojas. Ellos son de México. Le damos la más cordial bienvenida al programa de la Revisión del Inmigrante y, por supuesto, a esta secuencia de Cuéntanos tu Historia. Carlos, bienvenido. Gracias por tenernos con ustedes. Gracias, muchas gracias por venir. Pues bien, estamos en la época de febrero, en el mes del amor, la amistad. ¿Y por qué no tocar este tema importante que concierne a muchos inmigrantes? El matrimonio en tiempos de inmigración. Y ustedes, me parece que son un ejemplo de lucha, de constancia, de apoyo mutuo en crear donde estamos en estos momentos ubicados, que luego lo vamos a saber. ¿Cuántos años de casados, Carlos? Este noviembre del 2013 vamos a cumplir 25 años de casados. ¡Wow! ¡25 años! Puedo decir, 25, felizmente casados. ¡Qué lindo! Y Rosa, ¿qué puede decirnos? Pues 25 son bodas de plata, entonces, pues muy contentos, porque además, familia unida, familia muy trabajadora, tres hijas bien bonitas y muy contentos de estar aquí. Bueno, qué bien, 25 años de casados. Y en ese transcurrir, pues, decidió la idea de hacer maletas un día y dejar México. Ahora, el matrimonio atraviesa por una diferente etapa. Una etapa que no es México, una etapa que ya es como inmigrantes. ¿Ha habido momentos difíciles? ¿Ha habido momentos lindos en la época de inmigración? Empezando, ¿hace cuánto tiempo están aquí en Vancouver? Tenemos cuatro años y medio cumplidos aquí en Vancouver. Y sí, ha habido momentos difíciles, muy difíciles, pero también ha habido momentos muy, muy bellos que han fortalecido nuestro matrimonio. Tenemos entendido que en México tú eras contador público y Rosy era o es historiadora. Ese choque cultural también, ese choque de cambios de profesión, de carreras, porque acá lamentablemente puedes decir voy a continuar a ser historiador en Canadá o voy a ser contador público en Canadá, a veces nos resulta un poquito difícil, no imposible, pero tenemos que empezar de cero. Ese cambio de estar en México a convertirse en inmigrantes, ¿fue chocante al principio en ustedes? Sí, sí, fue un poquito violento el cambio, al menos en mi persona, porque yo trabajaba efectivamente, soy contador público de la Universidad Autónoma de México y mi especialidad es finanzas, en eso trabajé 25 años y en la Escuela de Negocios, que también participé en unos cursos. Y el llegar aquí y el encontrarse que no...